Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar diversos episodios en los que vemos que en España no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes. También hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro por tanto es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y seguimos hablando de un tema que no deja de traer cola, el llamado Delcy Gate. Ya saben, o el caso Ábalos. Se trata de esa entrevista secreta que el ministro Ábalos mantuvo en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela y que sigue generando quebranedores de cabeza al gobierno que se ve más contra las cuerdas por este asunto. Desde el Ejecutivo han echado balones fuera como han podido. Han negado evidencias y han tratado de quitarle importancia. La última maniobra es la de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que acusa a la oposición diciendo que sacar el tema de Venezuela es para atacar al gobierno y evitar los temas realmente importantes, argumentando que Venezuela no importa a nadie. Cuando quienes quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela. Pongamos Venezuela. Pongamos Venezuela, un tema que no le importa a nadie y que saca a la oposición para molestar al gobierno. Bueno, pues desde Venezuela ha sido la vicepresidenta la que participó en toda esta historia, Delcy Rodríguez, la que ha otorgado una entrevista en la televisión de su país y ha dicho que quienes critican este asunto se están quedando en la superficie, que todo es una excentricidad y que la derecha española lo que está haciendo es apoyar un golpe de Estado en Venezuela. Yo diría casi que es una excentricidad política. Porque quedan en el hecho superficial, pero no van al fondo. El fondo es que esa misma derecha avala un golpe de Estado en Venezuela. El fondo es que esa derecha, digamos que promociona con luces el haberse fotografiado con un diputado venezolano, socio del narcotráfico y el paramilitarismo colombiano. Para analizar lo que todo esto supone, hoy en nuestro programa nos acompaña un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela. Y decimos legítimo, pues en el momento en que tomaron posición de sus cargos, al poco tiempo tuvieron que abandonar el país y están en el exilio para poder analizar judicialmente todo lo que está ocurriendo en ese país. Y se trata de don Rafael Antonio Ortega Matos. Don Rafael, muy buenas noches. Gracias. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué le parecen esas declaraciones de Delsi y Rodríguez diciendo que todo esto son excentricidades? Eso de que queramos saber qué pasó en esa reunión nocturna en el aeropuerto. Bueno, en primer lugar, yo te debo hablar como magistrado del Tribunal Supremo, legítimo, como lo acabo de reconocer y hacer. Empezando, quiero comenzar diciendo que Maduro no es presidente de Venezuela. Maduro fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela el 29 de octubre del 2018 y se le condenó a una multa de 25 millones de dólares americanos, resarcirle a la nación 35 mil millones de dólares y 18 años y 3 meses de prisión. Además, se declaró la inhabilitación política por el tiempo que dure la pena. Es decir, el señor Nicolás Maduro está usurpando la presidencia y, por ende, todos los actos que él emita o sus funcionarios, entre comillas, porque no son, no son, son totalmente nulos. Y no solo eso, usted sabe que aquí la Unión Europea, justamente al señor Maduro y a sus gerifaltes más destacados, les ha declarado personas no gratas, puesto que han violado los derechos humanos en su país y tienen prohibida la entrada en la Unión Europea. Bueno, yo, eso es una medida buena para nosotros como venezolanos. Y además, pues, déjeme decirle que en Venezuela a diario se están violando los derechos humanos. No entiendo cómo una persona puede decir que en Venezuela no está pasando nada, cuando de las simples páginas que uno se puede meter en cualquier Google y buscar y vulgar por lo que está pasando en Venezuela, podemos ver que en Venezuela este señor usurpador se están violando los derechos humanos de manera persistente y de una manera abrupta. Han oído hablar de lo que se llama la tumba. La tumba es una cárcel que está debajo del Sevin, que tiene dos metros, tres metros de alto, es toda blanca, con una cama de cemento blanco o una mesa de noche de cemento blanco. Le ponen aire acondicionado y ahí meten a los llamados presos políticos, los meten dentro y ellos pierden ahí la noción del tiempo y los ponen desnudos con aire acondicionado. Eso es democracia. Eso es un gobierno que está cumpliendo con lo que está en la Constitución. En Venezuela todos los días se ven las derechos humanos. Bueno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una de las constituciones, diría yo, más completa que hay y más violada que hay. Están todos los derechos humanos, un capítulo único para los derechos humanos y en Venezuela todos los días del mundo se violan los derechos humanos. Basta ir a un hospital y ver en el estado que está. Basta ir a los colegios, basta ir a cualquier parte de Venezuela y usted va a ver que los derechos humanos que están consagrados en la Constitución se violan. La situación en Venezuela, como ustedes saben, es un tema que nos ocupa y preocupa habitualmente aquí en España, pero estos días adquiere una especial relevancia y notoriedad debido a ese famoso viaje de Delsi Rodríguez a nuestro país y sobre el cual hay varios elementos curiosos que queremos comentar con el magistrado que nos acompaña esta noche. Por ejemplo, según publicaba la semana pasada Voz Populi, Delsi Rodríguez y sus cinco acompañantes en el viaje que hizo recientemente a Madrid, en esa parada en el aeropuerto de Barajas, el pasado 20 de enero, bajó con 40 maletas que llevaba en la bodega del avión fletado por Sky Ballet. Resulta que esas 40 maletas las dejaron en Madrid. El equipaje se cargó a pie de pista en un vehículo de la Embajada Venezolana en España y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad. El periódico digital asegura que dos testigos presenciales corroboraron esos datos. Y la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha insinuado que este vuelo pudiera formar parte de la llamada Ruta del Oro. Ella sospecha que el oro de Venezuela se está sacando del país y se está fundiendo en Turquía. cree que en ese avión pudiera llevarse cajas con lingotes de oro. Así lo decía. Lo que se está diciendo ahora es que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con cajas con lingotes de oro y que en determinado momento, bueno, pues aquí hay algún tema. ¿Cabe la posibilidad de que ese vuelo de Venezuela en Madrid tuviera algo que ver con esas sospechas de algunos de que se está expoliando el tesoro de Venezuela y se están sacando las riquezas del país? Mira, de esos señores, especialmente de los Rodríguez, de Padrino López, de Diosdado Cabello, de la esposa del señor Maduro y de Maduro, todo, a mí no me extraña todo lo que digan de ellos. No hay nada que me extrañe. Por ende, esos dos testigos que supuestamente vieron todo eso, deben ratificar porque creo que arbitrariamente y sin permiso sobrevoló Europa y además aterrizó un suelo español en donde hay una medida de la Comunidad Europea que esta señora y muchos más del régimen no pueden estar y no pueden pisar suelo europeo. Entonces, queda a las autoridades europeas verificar si todo eso pasó como dicen que pasó y tomar las acciones que deban tomar, legales, jurídicas, judiciales, como quieran, pero tienen que tomar medidas porque los que somos demócratas y los que creemos en Venezuela y lo que queremos a Venezuela no queremos tener problemas con los países que nos han apoyado y en estos últimos tiempos nos han apoyado muchos más países que han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, el gobierno ha ido como presidente interino de Venezuela y entonces nosotros, por supuesto, como venezolanos, no queremos que estas relaciones se pierdan porque, muy, muy optimistas, yo creo que estamos cerca de salir de este gobierno. No quiero ponerle a usted un compromiso dado a su condición de magistrado, pero teniendo en cuenta que nuestro país, nuestro presidente, Pedro Sánchez, en febrero del 2019 reconoció la figura de Juan Guaidó como el presidente designado de Venezuela, nos ha llamado poderosamente la atención de que en esta reciente visita no fuera recibido por nuestro propio presidente. No sé si usted tiene alguna valoración al respecto. Bueno, a mí me pareció raro también porque lo recibieron en todos lados como jefe de Estado y de Gobierno. A un presidente se recibe con alfombra roja, se le toca el himno nacional, están las autoridades y con lo que usted me está diciendo, porque yo también lo vi cuando él declaró que reconocía al presidente Guaidó como presidente de Venezuela, pues me pareció bastante extraño que no estuviese en uno de los actos o de los tantos actos que se hicieron aquí en Madrid. Me parece que una cosa, bueno, él tendría que decir, mire, no estuve por tal cosa o excusarse, pero a mí en lo particular me pareció bastante raro que no estuviese. El Tribunal Supremo de Justicia Legitivo de Venezuela, del que usted forma parte, está investigando también supuestos pagos a Podemos. Como ustedes saben, se trataría de pagos a través de la constructora brasileña Odebrecht a la financiación del partido político español Podemos. El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países más de América Latina, sobre esta constructora brasileña que podría haber pagado sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobiernos de 12 países, entre ellos Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú o Estados Unidos, durante los últimos 20 años para obtener beneficios en contrataciones públicas. Este Tribunal Legitivo de Venezuela, que como saben está en el exilio, ya condenó, como nos ha comentado nuestro invitado de manera simbólica a Nicolás Maduro, por un delito de corrupción, en este mismo caso Odebrecht. 18 años y 3 meses de reclusión. Por el delito de corrupción propia, se impone la sanción de la multa de 25 millones de dólares. Por el delito de legitimación de capitales, debe resarcir a la República la cantidad de 35.000 millones de dólares. Y ahora el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela tiene indicios de esos pagos que se podían haber hecho a través de esta constructora a dirigentes de Podemos y a través del Ecuador. Señor Ortega, ¿qué indicios tienen ustedes acerca de esta posibilidad de que existan pagos? Mire, yo tuve la oportunidad histórica, lo llamo así, y así se lo hice saber a mis hijos, de recibir de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, que está en el exilio también en Colombia, más de 8, de 18 piezas del caso Odebrecht. Y en mis ratos libres, revisé y revisé y me parecía una cosa que insólita las cantidades de millones que se han movido ahí. Y en fotos y toda la investigación que sacó la fiscal de Venezuela en Pendrai, en la nube, como la haya sacado, y después la imprimió, que la tuve en mi cuarto, ¿verdad?, en resguardo, allá en Colombia, se ve obras que están pagadas hasta cinco veces o más y no hay sino la piedra fundacional. Está completamente pagado el segundo puente sobre el lago de Maracaibo y no hay ningún puente, hay una piedra. Está pagado el tercer puente sobre el Oninoco y no hay ninguna. Está pagado el tren de Valencia-Caracas y no hay. Ningún tren. Está pagado una cantidad de horas que yo llamaría esto, como lo dijo en su libro Carlos Tablante, el gran saqueo. En Venezuela hay un saqueo. En Venezuela no podemos seguir hablando de que hay un gobierno, sino que tenemos que decir la verdad. En Venezuela lo que hay es una empresa criminal. Es una empresa criminal dominada por cinco o seis personas. Están Diosdado Cabello, Delsi Rodríguez y su hermano, Jorge, está por el otro lado Vladimir Padrino López, que es el ministro de la defensa, y por supuesto Nicolás y otras personas. Pero los cinco principales son ellos. Los que están ahorita, porque mañana cambian el dominó y vuelven a poner las piezas como ellos quieren. El que ha sido ministro sale de alcalde, el alcalde sale ministro o vicepresidente. Es una cuestión que no se había visto, yo nunca la había visto. En mi país, después que tú llegabas a diputado, no podías bajar sino a senador, subir a senador. Era una carrera política, con formación, con principios, con valores. La gente se cansó, supuestamente, de todo lo que estaba pasando. Que había corrupción, que para acá, que para allá, que el gobierno de Luis Herrera fue uno de los gobiernos más corruptos. Pero hubo un ministro que se llevó cuatro millones de dólares. Pero la Cuarta República de Venezuela quedó como niño de pecho. Porque la cantidad de millones y millones de dólares que están afuera, que son más de 300 mil millones de dólares, y en una sola cuenta de la hija de Chávez hay cuatro mil millones de dólares. Y otros funcionarios tienen 13 mil millones de dólares en una cuenta. Y así, o sea, es increíble lo que está pasando. Y también han realizado pagos a personas afines, al parecer. ¿Esos supuestos pagos a la gente, a los dirigentes de Podemos, serían a cambio de servicios concretos o simplemente para financiar partidos de ideología chavista? Bueno, en ese sentido, sí, pues, tengo que ser responsable. Cuando yo tenga las pruebas en la mano, ¿verdad? Bien sea de cualquier partido, de cualquier país y todo eso, y le tengamos, como tengo aquí las pruebas de la empresa criminal, como tengo, como entró el comunismo en Venezuela, los juicios que se le han seguido a Nicolás, como ha sido la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente también, que es ilegítima, infinitas, pues, infinitos casos. Yo a mí me gustaría tener las pruebas para poder hablar con propiedad, porque cuando un magistrado habla, cuando un juez habla, tiene que hablar a través de una sentencia. Porque ahora lo que tiene son indicios que están investigando. Claro, y los jueces nos comunicamos a través de una sentencia. El caso es que yo esté aquí hoy, y he estado en muchos programas, en los 18 meses que estuve en Colombia, porque tuve que salir porque estuvo perseguido por el SEBIN. El SEBIN se encuentra en Colombia, en Bogotá, y entonces yo fui acechado por el SEBIN, y mi familia fue acechada por el SEBIN, y tuvimos que venirnos a España. A destacar que a mí me quitaron todos los bienes, como a todos los magistrados que salimos. Entonces, para llegar aquí a España, tuve que vender lo poco que tuvimos allá en Colombia, y porque fui invitado a una universidad de Italia, y entonces entré por Baraja, fui a dar la charla en la universidad de Italia, y me vine, y ahí me ahorré un pasaje. Pero estos señores se afincaron mucho con los magistrados, nos dejaron en la calle, y nosotros decidimos formar el primer tribunal de justicia legítimo en el exilio. O sea, han habido gobiernos en el exilio, pero no ha habido un tribunal en el exilio. O sea, cuando usted dijo ahorita que era un juicio simbólico, yo estoy seguro que cuando nosotros lleguemos tarde o temprano a Venezuela, estas sentencias se van a cumplir. El Tribunal Supremo de Justicia, para mí, legítimo de Venezuela, no ha tirado ninguna sentencia simbólica. Claro. No, no, usted no tiene la culpa, sino que... No, pero nos entendemos, en la sentencia, sin lugar a dudas, tiene todo el sentido del mundo. Lo que ocurre es que no es de aplicación en Venezuela donde no se les reconoce la autoridad jurídica. Todavía, pero yo estoy seguro que Nicolás no debe estar durmiendo tranquilo. Porque en esta sentencia, por el caso de Odebrecht en Amazon, son 18 años de prisión. Y, bueno, yo confío en que mi país vaya a salir de esto en cualquier momento. Y la ruta que trazó el presidente Guaidó, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, yo comparto esa decisión que he tomado. Pero ustedes se amparan en el protocolo de Palermo, que es una convención de Naciones Unidas que persigue los crímenes transnacionales. De algún modo, si ustedes desde un lugar del planeta denuncian e investigan una cierta criminalidad, otros países involucrados pueden sentirse necesitados de participar en esa investigación, ¿no? Mira, has dado en el clavo porque yo aquí voy a abusar un poco y voy a pedir algo desde España. Yo le pido, ¿verdad?, a Interpol, que los oficios que nosotros le hemos enviado, bien sea para la captura de cualquiera de los funcionarios que hemos enviado, que por favor de verdad vean lo que está pasando en Venezuela y que activen la alerta roja a sus ciudadanos. Porque nosotros hemos hecho un trabajo titánico. Nos reunimos, yo aquí estoy en España, me reúno hasta las 5 de la mañana. Tenemos dos años en esto, ¿verdad? Y no puede ser que Interpol no reconozca lo que ha reconocido el mundo entero, que es un tribunal en el exilio. O sea, a nosotros nos falta la ayuda de Interpol y se lo pido aquí al jefe de Interpol en Francia que por favor colabore con la justicia venezolana que está en el exilio y que nos ayude a ponerle, a poner en prisión a estas personas que han cometido no solamente el delito económico, sino el delito más preciado que es la vida, las muertes que han causado. Yo me metí en esto realmente porque yo enterré a 5 alumnos. Yo tengo 30 años dando clases y lo único que se me viene ahorita es el entierro de mis 5 alumnos allá de Embarquecimiento de Estado de Lara. Y así muchas cosas que han pasado. Porque yo era un profesor normal, tenía mi carrera, tenía mis negocios y todas las cosas. Y me metí a ser magistrado, concursé para ser magistrado, salí como magistrado y le doy gracias a Dios porque creo que estoy haciendo algo por mi país. Pero le pido de verdad a Interpol y a todas las autoridades que tomen cartas en el asunto, que nos colaboren con lo que estamos haciendo. Nos acompaña el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Carlos. Buenas noches, señor Ortega. Todo mi apoyo, como jurista además. Antes decíamos en España que aquí la verdad es que afeábamos un poco a nuestros grupos políticos por nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial nuestro. Es decir, por falta de independencia judicial. Pero fíjese que lejos queda de este tema que aquí domésticamente afeamos con que usted, usted como magistrado, haya tenido que exiliarse de un país que efectivamente era democrático, que sí que era un Estado de Derecho y que ahora es una dictadura. Por tanto, todo mi apoyo como persona, como jurista, todo mi apoyo. Quería comentar al hilo de esto que efectivamente las palabras de Carmen Calvo cuando dice que aquí a Venezuela no le interesa a nadie, que aquí no sucede nada, Ávalos diciendo, el ministro Ávalos que lo que hay que hacer es pasar páginas en España sobre el tema de Venezuela o el propio Maduro en su televisión a modo de altavoz único diciendo que España está contando una novela de lo que sucede en Venezuela, con el tema de Delsi también y tal, que nos estamos inventando una novela. El magistrado de primera mano ya lo ha dicho, poco más habría que subrayar. Si acaso en mi humilde o en nuestro humilde despacho en España conversar que nosotros hemos estado desde el inicio con la familia Leopoldo López, estuvimos cuando empezaban a llegar exiliados también los venezolanos que venían horrorizados y efectivamente dejando todos sus bienes allí, sus familias de esa dictadura y personas, clientes del despacho que hoy tenemos de Venezuela nos dicen el otro día un testimonio que una de las, era médico esta persona, esta cliente venezolana y que en uno de los hospitales, usted lo ha mencionado, pero en uno de los hospitales donde ella estaba por los apagones de luz que hace el régimen de Maduro no tenían generador ni nada, en una incubadora murieron delante de ella doce bebés, doce niños, si esto es una novela, si esto es que Venezuela no interesa, pues que venga la comunidad internacional como dice el magistrado no solo a verlo sino a poner en tela de juicio y apoyar a personas, a magistrados como el señor Ortega que hoy tenemos aquí, todo mi apoyo señor Ortega. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad, mire, esto que está aquí es un hospital, mire, mire cuidados intensivos, mire donde ponen a los niños, no hay incubadora, hay cajas de cartón, cajas de cartón, esto es inhumano, esto es lo que me hizo a mí poner mi nombre a la palestra para ser magistrado, porque yo creo que desde, yo no he sido nunca político, nunca me ha gustado la política, mi universidad sí, tengo 30 años, pero esto es lo que me hizo entrar en esta situación con el magistrado y por eso es que le pido otra vez a Interpolis y a todos los países demócratas, que tomen cartas en el asunto y que se active la alerta roja porque es necesario como parte para salir a retomar lo que era Venezuela, era un paraíso. Don Roberto Centeno. Bueno, vamos a ver, señor Ortega, yo tengo un montón de cosas que decirle, no sé cuántas, hay que preguntarle, no sé cuántas me va a dar tiempo, pero voy a empezar por lo que acaba usted de mencionar, lo que acaba de mencionar de la Interpol. Mira, sabe perfectamente que aunque todos los que estamos aquí y Medio Madrid se levantaran con pancartas para que la Interpol interviniera no conseguíamos nada, para eso hay unos procedimientos. Entonces, quiero decirle, no sé si lo conoces, si lo conoces entonces estoy reiterando el tema, yo tengo bastantes amigos en Estados Unidos y hay un grupo de personas relevantes latinoamericanas que por unas u otras razones están muy implicadas no estoy seguro que haya venezolanos en ello, que están implicados en ello, que tienen, intentan conseguir una orden de detención internacional de la Interpol. ¿De qué manera? Y si a usted se le ocurre alguna otra, pues me gustaría conocerla, de verdad, que llegará donde tenga que llegar. Esta gente quiere que un magistrado o un fiscal, no sé cómo está organizado el tema de Ecuador, llame a declarar a la paz a este miserable guerra civilista y traidor a España que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto, que por cierto, está tan demente que dice a quien le quiero ir, asombrese usted magistrado, que en Venezuela hay más democracia que en cualquier otro país de Europa, eso dice este pájaro. Bien, pero a lo que voy. A breve, don Roberto. Están intentando conseguir una orden para que vaya, no para que vaya a Venezuela, para juzgarle, para interrogarle, para lo que sea. naturalmente Zapatero no va a ir a Ecuador, no va a ir a la paz y entonces en ese momento este juez, la idea es que este juez dicte una orden internacional, bueno, dicte una orden internacional de busca y captura y que la Interpol tenga necesariamente, entonces sí, que ocuparse de esto. y le hago dos preguntas, primero, conocía usted esta iniciativa y segunda, ¿qué cree usted que podría ayudar a esta iniciativa? Esta gente está básicamente en Washington. No, no conocía la, realmente no conocía la iniciativa, este, pero todo lo que se haga en función de restablecer el orden jurídico en Venezuela, bienvenido sea. si cuando termine el programa usted me da más datos sobre eso, se lo agradezco a toda la Junta de Directiva y a la plenaria del Tribunal en la próxima reunión que tengamos por Skype y le presento lo que usted me está diciendo. Encantado de la vida. No, otra pregunta. La reunión, la llegada a Madrid de esta señora del CIS con 40 maletas que entraron, entraron, yo diría, a pesar de lo que hayan dicho muchos periódicos, entraron legalmente porque eran valija diplomática y entonces no tiene por qué pasar ningún control. Otra cosa es lo que había dentro, que hablaré luego. Pero, es evidente y usted esto con toda seguridad tiene que saberlo también, vamos, yo sé, porque me lo han contado amigos americanos, la NSA tiene las cintas de las grabaciones de todo lo que se habló por allí por teléfono. Dudo mucho que puedan tener las conversaciones de lo que se habló dentro del avión o no dentro del avión, pero las cintas de lo que se habló fuera sí que las tiene. Entonces, le hago una pregunta y luego ya le cedo, aunque tengo más cosas que contarle del contenido de esas maletas, que eso es muy grave para España, porque ahí no viene oro, sino vienen fajos de billetes de 100 dólares para pagar en España al golpe de Estado que están dando estos señores que ahora mismo están en el gobierno, que es el gobierno de media España y eso luego se lo cuento. Ustedes no tienen posibilidad y cuando digo usted me pongo a Guaidó, porque Guaidó el otro día en el Congreso los Estados Unidos fue la pera limonera, porque a pesar de que estaban apuñaladas entre los demócratas y los republicanos, se pusieron todos en pie y le dieron un aplauso que no se cayeron las vicineras de milagro. ¿Tienen posibilidad ustedes o no de que la DEA y la NSA les den a ustedes todas estas conversaciones y todas estas cosas? Hay pocas palabras que les ayuden a derribar a... Claro, yo cuando veo que Trump me había dicho, les he oído yo decir, lo que iba a hacer en Venezuela y luego se han rajado y lo último que ya no entiendo, lo que pasa es que ahora no se lo puedo preguntar, ¿cómo coño ha permitido que la Chevron empiece a trabajar en Venezuela y le está dando una inyección de dinero impresionante a este canalla de Maduro? Pero bueno, la pregunta es, ¿no tiene usted relaciones con la NSA y con la DEA? Mira, en Estados Unidos es la zona donde en Estados Unidos es la zona, es el país donde más hay magistrados en el exilio, hay 11. Acabamos de hacer unas elecciones, se renueve a la Junta Directiva, yo era el segundo vicepresidente, no me quise reelegir por cuestiones de horario, ¿ok? pero el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Antonio Marval, en una conversación que hemos tenido, está haciendo todo lo posible, ya el Departamento de Estado, hablado con él, y otros funcionarios para precisamente tocar a la DEA, ¿ok? y por la situación de la droga que llega allá y eso no hay que taparlo, eso con un dedo porque sabemos todo lo que está pasando por allá, y entonces esta nueva Junta Directiva que está allá en Estados Unidos está haciendo esas diligencias, ¿ok? Si usted también tiene cómo apoyarnos y a quién llegarle, con todo gusto, pero están haciendo su trabajo bastante bien allá en Estados Unidos, habemos magistrados en Chile, habemos magistrados en Panamá, habemos aquí en España, Colombia, y en Estados Unidos está la mayoría y está toda la Junta Directiva. Recuenco, muchas gracias. Bueno, lo primero, señor Ortega, pues todo el apoyo mío personal y del partido que represento que cuando vino Guaidó, ya que el presidente no tuvo la decencia de recibirle, por lo menos la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid sí que le recibieron como se merecía al legítimo presidente de Venezuela, ¿no? Y bueno, lo que tengo que decir en este asunto es que a raíz de las manifestaciones de la ministra, ¿no? De la ministra Calvo, ¿no? Que parece ser que es un asunto que no nos preocupa a los españoles. Yo en esto sí que tenemos una obligación y me incluyo como político y como tertuliano que viene aquí a esta tertulia de insistir y reinsistir y que esto no caiga en el olvido. ¿Por qué? Porque claro que a ellos les interesa que no se hable de esto. Lo que no es es el por qué, si es por lo que ha dicho el señor Centeno o por otra causa peor. Es así de... Es así de... Es así de claro. Porque si no, no se comprende. O sea, es decir, si estamos viendo las imágenes que estamos viendo que a día de hoy la información fluye vía internet, estamos viendo que hay muertos en las calles, estamos viendo cómo está funcionando o cómo no funcionan los hospitales, estamos viendo cómo roban y asesinan lo que no entiendo es cómo un presidente de España o los ministros de España pues se entregan de esa manera a ese régimen al final que está allí instalado en Venezuela. Y tenemos una obligación de que no se olviden porque además como político local sí que algunas veces tienen con la sensación cuando vas por la calle como que Venezuela se queda muy lejos, como decir oye, eso a nosotros no nos puede pasar. Pero mira, yo he tenido la oportunidad de hablar con empresarios venezolanos que han venido aquí a España a raíz de todo lo que allí han tenido que sufrir y lo único que nos pedían es decir no caigáis en el mismo error que hemos caído nosotros y que caímos en su día y que tememos que estéis repitiendo el mismo error que nosotros sufrimos y vivimos y por tanto tenemos ahí una obligación y claro que hay que hablar de este asunto y que se sepan y que les preocupe a los ciudadanos españoles porque aunque lo veamos muy lejos, aunque esté al otro lado del charco, sí que al final internacionalmente España está haciendo el ridículo en estos momentos con los países que sí creen en un estado de derecho que sí creen en la democracia que sí creen en la prosperidad conjunta del mundial sí que estamos haciendo el auténtico ridículo y eso al final nos afecta internacionalmente y hay que decirlo porque lo que pretende el gobierno es que esto pase como el nombramiento de la ministra delgado como responsable de la fiscalía que eso era grave pero es que esto es atroz y es verdad que desde la política local yo hablo con mis vecinos y algunas veces tengo esa sensación de que bueno es allí no nos afecta digo cuidado que a lo que nos puede arrastrar esta inacción por parte del presidente en este caso de España y el estar en complot y en llegar a acuerdos pues con con quien estamos hablando con este régimen con Maduro y todos sus secuaces que lo que pasó en el aeropuerto es gravísimo o sea es decir y parece que no lo es tanto o sea es decir y yo de verdad desde la humilde política local que represento sí que me parece atroz y que tenemos la obligación de decirlo día sí y día también y aunque haya gente aquí en España que viva cómodamente con el gobierno que tenemos a día de hoy que lo hay pues evidentemente sí que les invito a la reflexión de estas imágenes que nos ha enseñado el magistrado José Francisco pues bueno yo simplemente apuntar a a un hecho que bueno no se ha comentado aquí pero que me parece muy perverso también como las mentiras repetidas ¿no? del ministro la vicepresidenta dice a nadie le interesa Venezuela en una falacia argumentativa brutal es decir ella se arroga el conocer la opinión de todos los españoles y podría ser podría ser que ella no conociera la mía y en un momento dado digo como no conozco voy a suponer que todos piensan como yo ¿no? que a nadie le interesa Venezuela pero es que no es así y sobre todo no es así internacionalmente internacionalmente ella tiene la certeza absoluta de que tanto a Europa tanto a Estados Unidos tanto a otra serie de países a una serie de países democráticos el hecho de que Venezuela esté como esté le interesa mucho pero luego a nivel interno a nivel interno en España hay un montón de asociaciones de ciudadanos venezolanos que están trabajando aquí familias que han tenido que salir de Venezuela para poder tener un mínimo de calidad de vida ¿no? demuestra pues para empezar una irresponsabilidad ¿no? y luego unas ganas de engañar ocultar aquí han estado vamos se ha medio dicho que hay cosas más turbias detrás de todo esto ¿no? que por eso las mentiras reiteradas ¿no? de Ábalos por eso se intenta echar tierra ¿no? pero la cuestión es que al final lo que se quiere y lo que se pretende es engañar a los españoles y sobre todo arrogarse la opinión de todos ellos y eso creo que es una cosa muy grave que también es necesario señalar aparte de bueno de lo que nos ha comentado el magistrado Rafael Ortega con las imágenes que nos ha mostrado entonces magistrado suponemos que efectivamente la situación que se está viviendo en Venezuela es especialmente dolorosa para ustedes han tenido que abandonar su país nos ha contado en qué circunstancias además en qué avatares perdiéndolo absolutamente todo teniendo que requerir ayuda para poder abandonar el país e incluso abandonar América y llegar a España usted y sus compañeros están en otros lugares del mundo son ese tribunal en el exilio ¿de qué manera pueden ustedes conseguir que realmente vuelva a la justicia imperial en Venezuela? Bueno estamos haciendo lo humanamente posible como le dije al principio nosotros somos el primer tribunal que se constituye en el exilio como le dije hay gobiernos en el exilio han habido pero tribunales no la ayuda que nos han dado todos en los países donde hemos estado es este dar a conocer a través de los medios qué tenemos cómo funcionamos cuántos somos qué hemos sancionado cuántas sentencias llevamos esta es la ayuda pues y yo acepto venir a estos programas porque siento que es la ventana ¿verdad? que yo puedo enseñar esto aquí a lo mejor dependiendo de la hora en que pasen este programa no lo podrán ver niños pero así son las morgues de Venezuela ahorita así están las morgues entonces más que lo que hacen los medios de comunicación y lo que hacían en Colombia conmigo que nos llevaron a todos lados incluso para que si no lo saben aquí Nicolás Maduro fue juzgado en el Congreso en los salones del Congreso de Colombia nos prestaron el Salón Boyacá y luego les pedí el Salón Constitución y me lo prestaron también este también debo decirle algo importante que lo oí aquí ahorita uno nunca puede decir de esta guano beberé porque bastante se los dije allá en Colombia yo mi papá sí fue un hombre político mi papá ya se murió siendo senador por eso es que yo aborrezco la política porque no tenía papá los fines de semana y a poquitico yo fui al sur de Colombia el Palacio de Nariño el sur el sur estaba lleno de publicidad de Petro y dije yo en un salón grande vean lo que está pasando en nuestro país y vean la campaña que está haciendo y Petro ganó en Bogotá si no se han dado cuenta lo que dijo el obispo de Cúcuta que cuando a San Cristóbal le da gripe le contagia a Cúcuta yo puedo decir cuando se estornuda en Venezuela le da gripe a los colombianos que vean lo que está pasando y vean todos los países del área lo que está pasando en Venezuela y no cometan el error de dejarse llevar por una culebra encantadora pues no será porque nosotros no avisemos y agradecemos su presencia en nuestro programa para que nos ayude a conocer la realidad de lo que está pasando realmente en Venezuela muchísimas gracias de verdad porque esta es una ventana más para llevar no solamente lo del tribunal sino las verdades que están aquí y bueno le pido solamente a Dios que regresemos pronto y que hagamos las elecciones como tienen que ser supervisadas que tiene que ir gente preparada a vendedores internacionales yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente nosotros tenemos que ir a unas elecciones libres y si en ese CNE con el CNE que tenemos no podemos porque todos saben quienes son entonces Venezuela puede contar desde ahorita con un tribunal libre con un tribunal que no va a ser lo que los políticos quieren con un tribunal independiente pero también van a tener Dios mediante un CNE independiente un contralor independiente un fiscal independiente Venezuela hay cinco poderes y mandan uno solo o sea llamarse jefe para no ser el cómodo en la miseria y yo no me llamaría presidente del CNE si estoy obedeciendo órdenes de arriba me daría vergüenza y ya esa señora Tivisais Lucena tiene que salir esa es otra ya no puede ser que el que era el defensor del pueblo hoy es el fiscal antes defendía y ahora acusa aquí en España también nos pasan cosas de esas no se crea muchísimas gracias de verdad tenemos ministras que se convierten también en fiscales don Rafael Antonio Ortega Matos magistrado del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros gracias de verdad pequeña pausa volvemos de inmediato la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan ¡Suscríbete al canal! un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano restaurante ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados el principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares hay determinados factores que pueden incrementar el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero otros si podemos actuar sobre ellos por ejemplo manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con regularidad en este sentido Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Hace unos días en su habitual sección Canela Fira del diario El Mundo Luis María Anzón escribía un interesante artículo titulado La que se avecina en el que nos advertía del plan de la izquierda radical para controlar España Hablaba de los planes del foro de Sao Paulo puesto en marcha en 1990 por Fidel Castro y Lula da Silva del que forman parte más de 100 partidos y agrupaciones para evitar la desaparición del comunismo tras la disolución de la Unión Soviética Son cosas como someter el legislativo y el judicial al ejecutivo debilitar la religión macerar los medios de comunicación relativizar los valores controlar las redes magnificar la corrupción del liberalismo colocar en la administración a los radicales del comunismo e ir avanzando hasta llegar a la expropiación el reparto de los bienes privados y el cambio de leyes para garantizar que todo absolutamente todo se pone al servicio del Estado la verdad es que preocupante si esa teoría del señor Alson es cierta y usted don Roberto creo que le gustó el artículo y cree que sí que va bien tirado ¿no? Bueno no es una cuestión de lo que yo crea es lo que vemos que está pasando porque vamos a ver el señor Sánchez no se va a enfrentar como se está enfrentando con la Unión Europea y con los Estados Unidos para estar al lado de Maduro si no es por una razón muy especial yo lo que decía el otro día Luis María Alson que es un periodista fino muy muy que lleva ya años todos los de los que yo me acuerdo a los que yo tengo memoria para ello pero es que todo 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 está funcionando de esta manera y miren esto está relacionado o yo veo una relación con las 40 maletas que salieron en el aeropuerto de Barajas la mayoría de los medios han dicho que si era oro vamos a ver miren ustedes oro no puede ser ¿por qué no puede ser el oro? pues por varias razones primero porque el gobierno de Maduro tiene otros medios de sacar y los está utilizando aviones rusos que están sacando este dinero de parte para pagar a sus guardaespaldas que son gente del grupo Wagner estos son como los de Blackwater americanos estos son antiguos Speznat que hay 400 que le está pagando que cobra un ojo de la cara pero son gente de primer nivel en cuanto a bueno a proteger a las personas en este caso a Maduro y esto están mandando me dicen que casi todas las semanas hay un ojo ruso que se lleva oro y este oro lo pueden llevar perfectamente a Estambul donde parece que lo pueden fundir el oro señoras y señores por otro lado no sirve para pagar sobornos sirve para pagar deudas como está haciendo Maduro y sirve también para crear un activo y tenerlo ahí para cuando vengan las cosas mal dadas pero si de lo que se trata como dice Luis Mariansson de someter a los poderes legislativo y judicial al ejecutivo de incrementar el manejo de los medios de comunicación modificar los mandatos constitucionales manejar el dinero de los presupuestos introducir en el ejército y la guardia civil personas afines al partido a fin de controlar y también a fin de controlar la educación e implantar el adoctrinamiento masivo en las aulas el control de las redes sociales que cuesta una pasta y luego después magnificar la corrupción y el control de internet bien esto señoras y señores no se paga en oro eso se paga en dólares americanos y no solo en dólares americanos cualquiera sino en billetes de 100 dólares les voy a dar una cifra miren ustedes un kilo de oro un kilo de oro vale aproximadamente 46.000 dólares cuantos 46.000 euros porque ahora mismo están casi a la par bien un kilo de billetes de 100 dólares americanos de 100 dólares americanos son 100.000 como su es decir caben son los que caben caben lo tenía por aquí vamos a ver 100 fajos de 100 billetes de 100 dólares valen un millón de dólares entonces 10 fajos de 100 billetes de 100 dólares valen un millón de dólares bien esto tiene además una ventaja enorme ayer lo discutía con con César Vidal en Miami él decía que por qué no podrían ser él estaba de acuerdo en que ahí han venido fajos de billetes él hablaba de que podía entonces para que tengan ustedes una idea del valor de lo que venía en las maletas puede oscilar entre 80 millones de dólares suponiendo que las maletas fueran o las bolsas militares fueran de 20 kilos o 120 millones en caso de que sean de 30 kilos es decir entre 80 y 120 con billetes de 100 porque yo me decía me decía César dice hombre pero si son billetes de mil de mil dólares entonces eso serían entre 800 y 1200 pero claro cuál es el problema los billetes de mil dólares son muy 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 escasos y el control que tiene la reserva federal sobre los mismos le pueden seguir las pistas de una manera excepcional sin embargo los billetes de 100 dólares siendo billetes del narco no le sigue la pista ni Dios porque bueno ya lo ven ustedes en las películas esos billetes no son billetes siquiera que van a sacar de un banco porque si usted va a un banco el que sea y dice quiero que me den 18 80 60 millones de dólares en billetes de 100 van a tener naturalmente van a tener naturalmente la numeración y ese riesgo no lo pueden correr es decir que tenían que ser billetes de narco y este billete de narco yo diría que es para implantar lo que dice Luis María Anzón que tiene toda la razón bueno pues sin conjeturar tanto porque bueno pues esto se investigará y se dará o no con lo que supuestamente vayan esas maletas pero es que hay un hecho que no hace falta conjeturar y es que el señor Ávalo se reunió con la segunda del señor Maduro del régimen comunista de Maduro y eso sí que es un hecho que incurrió además de habéis comentado que bueno pues que es lamentable que estamos haciendo el ridículo no me acordaba de ese término que efectivamente lo estamos haciendo pero es que además del ridículo es un delito y es un delito porque que si tú te reúnes con alguien que la comunidad internacional en este caso la Unión Europea ha resuelto que no puede reunirte como ministro que eres como parte del gobierno no puedes hacerlo a no ser que prevariques y hay prevaricación pasiva que la jurisprudencia también admite pues está claro Miguel Ángel perdona Carlos eso que has dicho se lo pasan por el forro bueno otra cosa distinta él lo tiene que decir porque es lo correcto Miguel Ángel yo creo que es obvio el adoctrinamiento que pretenden este tipo de fuerzas con independencia de que lo diga Luis María Anson es obvio que lo han intentado lo intentan instalar o lo van a intentar instalar en las escuelas lo van a intentar instalar en la sociedad y van a intentar que crezca ese adoctrinamiento y al final es lo de siempre decir oye mira que aquí no premiamos ni el esfuerzo ni el sacrificio porque esos te están robando aquí hay que igualar por abajo pero si os dais cuenta al final utilizan la misma táctica todos quien está hoy enriqueciéndose y quien está viviendo a todo trapo en su casa de Galapagar pues el matrimonio punto esa es la realidad José Francisco bueno pues nada lo que dice Luis María Anson en su artículo está bueno este grupo de presión de países que están intentando apuntalar el comunismo y este sistema a base de control de las instituciones a base de control de la prensa y demás no es más que la constatación del fracaso de la ideología cuando uno intenta vía control intentar imponer sus ideas y no a través de convencer a los ciudadanos de que esas ideas son las mejores cuando dejamos de querer hacer no sé adoctrinar lo que he dicho antes convencer a la gente para intentar imponer nuestras ideas es que esas ideas han fracasado porque no son capaces de calar y de permear en la sociedad y es una lástima porque cuando gente como Podemos que son politólogos que son gente que sabe abandona la línea vamos a decir así de las ideas para ir al populismo para ir a lo fácil pues es una lástima bueno pues echaremos muy pendientes de hacia dónde va don Roberto Centeno muchas gracias adiós no quería decir un fracaso cojonudo porque está en ocho países y España va camino de estar en el mismo lado adiós don Roberto adiós buenas noches nos vemos se acaba el programa gracias Carlos Lacazzi por acompañarnos muchísimas gracias Miguel Ángel Rehuenco muchas gracias también y José Francisco Sigüenza muchísimas gracias nos vamos se nos acabó el programa la impresión de que no da suficiente tiempo tendremos que alargarlo para seguir contándoles más cosas pero bueno ustedes no se vayan que ahora les dejamos con la película esta noche una divertidísima comedia romántica Al diablo con el diablo dirigida por Stanley Donen y protagonizada por Dudley Moore y por Raquel Welch y nos narra las peripecias de Stanley un cocinero apocado poco confiado en sí mismo que está secretamente enamorado de Margaret la guapísima compañera de trabajo que tiene la verdad es que no vive por ella está a punto de suicidarse pero no lo consigue y es cuando conoce al señor Spigot un hombre que dice que le puede resolver todos sus problemas a cambio de que le venda su alma él al principio le toma por un lunático pero después cuando le va convenciendo de que realmente es el diablo y le lleva a su club donde trabajan los siete pecados capitales acaba entregándole su alma a cambio de siete deseos que disfruten de la película nosotros los esperamos mañana una vez más aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!